Gracias a la tecnología en la distancia, tengo la presencia del general Guzmán Fermín. Y con él no solo vamos a hablar de delincuencia, de la migración haitiana, de unas imprudentes declaraciones del comisionado de la ONU, Pepe Vilas, sino de otras tantas cositas del juego de poder. Así que acompáñanos en esta conversación hasta el final. General, escuché, vi a Pepe Vilas hacer unas declaraciones que tengo la información con certeza y la comparto con usted, que generaron mucho problema en la, digamos, en interior y policía y en el poder. Y es que él habla, y se lo dijo a Servio Tulio, que en la Policía Nacional él creó un departamento de estadísticas y que gracias a eso ya la policía podía precisar cuándo y dónde se cometía un acto delictivo. Y usted, en un post, en sus redes sociales, desmintió eso. Amplíenos esa declaración suya que exponen a Pepe Vilas y que incluso lo delata como un fraude, un fiasco. Pero, háblanos de eso, general. Primero quiero agradecerte, Aneudis, la invitación tuya y a los amigos televidentes en tu programa de Impolíticamente Correcto. Es un honor para mí compartir con ustedes. Gracias. Adelante, general. Muy bien. En cuanto a las declaraciones del distinguido señor Vila, me vi precisado en Twitter aclarar de que realmente lo que él expresó no se compadece con la verdad. Porque el Departamento de Estadísticas tiene décadas creadas en la Policía Nacional. E inclusive, en nuestra gestión, como jefe de la Policía Nacional, a partir del 2007, yo utilicé las estadísticas. Como ingeniero civil que soy, que conozco la importancia de los números y las evaluaciones científicas para la toma de decisiones, elevé ese departamento a categoría de dirección. Inclusive, lo amplié con la utilización del departamento, que fue una creación del Departamento de Criminología, para utilizar las estadísticas con las demás ciencias interdisciplinarias para determinar las causas que afectaban, que creaban la delincuencia o generaban delincuencia. Por lo tanto, eso de que él creó las estadísticas no se compadece con la verdad. Lo reitero y voy más lejos, Aneudis. Adelante. Yo te invito a ti y a cualquiera que entrevistes, que preguntes a los demás jefes de policías anteriores o ex directores generales anteriores, o cualquier policía, cualquier oficial de la institución, del orden, para que te digan si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué llevaría a Pepe Villas a hacer esa aseveración? Que con toda seguridad la habrá hecho incluso delante del propio presidente. ¿Qué usted ve ahí, general? Bueno, inclusive el mismo amigo, Servio Tulio, corrobora lo que dice Vila. Y Servio Tulio tiene que saber también, como dominicano que es, que también es una mentira. No sé por qué dice eso. De suerte, que yo entiendo que es para proyectar una eficiencia, justificar su salario y su puesto en el gobierno. Bueno, yo me imagino, porque es absurdo hablar esas cosas sin tener la verdad en sus manos. O tal vez, el amigo Vila cree que somos todavía indígenas y que, igual que Colón, él creó aquí todo, como la primera catedral, el primer hospital, la primera fortaleza, las primeras calles, el primer convento. General, en esta nueva ola de violencia que tenemos en el país, ¿qué elemento particular y propio de la misma usted distingue? Usted ha dicho, wow, pero esto es raro. Esto no se hacía de esta manera antes. Estos delincuentes están evolucionando. ¿Qué usted ha visto que le da un toque, lamentablemente, especial a esto que está ocurriendo con la delincuencia en nuestro país? ¿A nivel delincuencial? Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos hechos delincuenciales que antes no ocurrían, que ha ido en progreso, como los asaltos y atracos constantes de patrullas delincuenciales en motores, de tres y cuatro motores atracando. Eso no ocurría antes. ¿Usted supo del destacamento que fue asaltado para liberar a un preso? ¿Supo de eso, general? Bueno, sí, supe de eso. Usted está en España. ¿Qué impresión le causó eso? ¿Había visto algo similar anteriormente? Dos cosas. La primera, que la sociedad pudiera culpar a la Policía Nacional por quizás flojedad en cuanto a dejarse sustraer un detenido dentro de un destacamento. Hay que tener la conciencia de que los destacamentos generalmente tienen pocos policías. Lo que yo señalo aquí es el grado de irrespeto, el grado de osadía, el grado y los niveles de desafíos que hoy en día tiene la delincuencia contra la autoridad, en este caso la policía, para hacer semejante acción delictiva. Oye, bien, es como si estuvieran como las películas del oeste cuando el sheriff, que siempre había un sheriff o un ayudante del sheriff en una estación de la ley y el delincuente, el vaquero este desafiante va con grupos de forajidos y va y le quita el preso de ellos al sheriff. O sea, eso además hay en películas, pero óyeme, eso es un gran problema que la policía tiene que dar una respuesta contundente, un mensaje muy direccionado a ese tipo de hechos para que eso no ocurra en el futuro, porque si no va a haber más problemas de imitación de ese tipo de actos delictivos. General, el tema de que se levantara finalmente la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche daría la impresión de que a Chubasqués el gobierno le tumbó el pulso por una medida que a simple vista se veía venir que sería impopular. Pero dígame algo, general. Si Chubasqués tenía estadísticas que reflejaban que después de las 12 de la medianoche se cometían la mayor cantidad, según él, de actos delictivos, no cabía presuponer que los delincuentes lo que iban a hacer básicamente era entonces moverse de horario y encontrar en horas del día un mayor mercado, un mayor nicho para hacer sus hechorías. Por supuesto, lo que pasa es que lamentablemente mi amigo Chub, el pobre Chub, tiene a su alrededor unos asesores que lo están mal conduciendo en la política pública de seguridad ciudadana, porque si las estadísticas le indicaban que a partir de las 12 de la noche era que se incrementaban los actos delictivos, en vez de sacar a los ciudadanos buenos de las calles que van a divertirse, prefirió sacar a los delincuentes, a los ciudadanos y no los delincuentes, cuando lo que debió haber hecho de contrario, enviar patrullas preventivas y disuasivas a todos los negocios donde el mapa delictual indicaba que había más actos delincuenciales y sacar a los delincuentes de las calles y no los ciudadanos, darle protección a los negocios y no sacar a los ciudadanos. Por lo tanto, esa fue una medida no solamente absurda desde el punto de vista preventivo y policial, sino también absurda desde el punto de vista político, porque es una medida que afecta directamente a los negocios en un periodo navideño, en un periodo pre-navideño, donde los dominicanos o extranjeros lo que están es para divertirse, lo que quieren es salir a divertirse. Y además de eso, afectaría, como al efecto, afectó directamente a los negocios, a cientos de negocios, de expedientes de vías alcohólicas, de discotecas, restaurantes, bares, y probablemente iban a terminar despidiendo a empleados. General, era absurdo todo esto. Una pregunta, ahora que usted toca el tema del ministro de Interior. En teoría, según hemos escuchado, el director de la policía responde al ministro de Interior. La percepción que tenemos nosotros desde fuera es que es su jefe. Ahora, usted que fue jefe, director de la policía, y que trabajó con un ministro de Interior, director de la policía, interior. Entiéndase que este es su jefe. Ahora, en la práctica general, ¿en verdad está o se supedita el director de la policía a un ministro de Interior? Se lo pregunto porque usted fue director del Corpo del Orden y usted despachó, imagino yo que despachó, con un jefe, despachó con un ministro de Interior. ¿En verdad escucha y le coge raya un jefe de la policía a un ministro de Interior? Por nuestra ley orgánica de la Policía Nacional y también por la Constitución de la República, nosotros somos obedientes al poder civil legalmente constituido. Y nosotros dependemos, o sea, la Policía Nacional, administrativamente del Ministerio de Interior y Policía. Y es ese ministerio que tiene la obligación constitucional de diseñar, elaborar y preparar los planes, los ordenamientos para la elaboración de las políticas de seguridad pública y ciudadana y pasárselo a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional ejecuta esos planes. Ahora, también nosotros dependemos ejecutivamente del presidente de la República. Pero es el ministerio que tiene que pasar a la policía esos planes diseñados, preparados para que la policía los ejecute. En términos prácticos, el ministerio dice qué hacer y la policía hace el cómo hacer. Ella sabe cómo hacerlo, pero el ministerio tiene que hacer qué hacer en las ejecuciones de los planes operacionales. General, quiero pasar al tema haitiano porque me gustaría recoger su impresión en este tema. Daría la impresión, a simple vista, de que estamos en el periodo más crítico de la problemática migratoria. Ahora, ¿qué usted ve, qué percibe en este dime y direte en donde las autoridades norteamericanas acusan a República Dominicana de temas que nos vinculan directamente con el atropello y la vejación de los derechos humanos de los nacionales de la vecina nación? Y una respuesta, por cierto, que ha dado la Cancillería, que ha sido hasta ahora la más contundente, al menos en el papel. Sí, muy bien. Muy buena pregunta, Anéudis. Yo me circunscribo a lo que dice la Constitución de la República y la mayoría de las constituciones del mundo. De que cada nación tiene la facultad y el derecho, en base a esa Constitución, de la soberanía nacional. La República Dominicana es un país soberano. Por lo tanto, nosotros tenemos que decidir nuestros ordenamientos legales y jurídicos en cuanto al problema migratorio. Y tenemos el derecho, igual que tienen todas las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo las demás naciones, de nosotros limitar la inmigración ilegal en la República Dominicana. Por lo tanto, el gobierno está haciendo lo correcto y nos unimos a las acciones que hace el superior gobierno, lo que expresó la Cancillería e incluso he visto de manera tangencial declaraciones hasta del señor Celso Marrancini y otras personalidades donde han hecho declaraciones contundentes en este tema migratorio. Ahora, hablando de declaraciones, general, ya que toca esa tecla, Roberto Cavada ha causado mucho malestar socialmente en el país en una especie de editorial que emitió en su noticiario advirtiendo acerca de precisamente el tema de los derechos humanos. Esto ha indignado a miles de dominicanos y lo ha colocado como tendencia, pero de muy mala manera. ¿Cómo usted ve que, digamos, bueno, un comunicador en este caso no es necesariamente dominicano que esté opinando en este tema? ¿Qué impresión le deja a usted de esto? En verdad, siéndote muy honesto, no he visto sus declaraciones de Cavada como estoy fuera del país con mi esposa. No estoy enterado, sí he visto que ha habido un malestar con sus declaraciones, me he enterado de eso, pero no la he visto realmente. Sin embargo, en base a lo que es el respeto a lo que cada quien piensa, mi amigo Cavada, de ser así, yo no comparto su criterio, al contrario. Eso es indignante que dominicanos, porque eres dominicano ya, nacionalizado dominicano, tienes que sentir como dominicano. Es indignante que piense de esa manera. La República Dominicana, ya te digo, es una nación soberana. Los dominicanos tenemos que trabajar, que unirnos todos para la preservación de nuestra identidad nacional. Vemos a cada rato, a cada instante, videos de haitianas y haitianos bañándose en las calles, desnudos, orinándose en las calles, defecando en las calles. Eso no es una cultura dominicana, es una cultura tribal, propia de los haitianos. Y eso ha habido, ahora mismo tú ves dominicanos que se orinan en las calles. Estamos perdiendo nosotros nuestra identidad nacional. Por lo tanto, tenemos... Usted dice, usted está diciendo, general, que hay dominicanos que están imitando esa conducta de los haitianos. Claro que sí. No, general, imposible, no puedo creer eso. Claro que sí, yo he visto dominicanos orinándose en las calles, orinándose en las calles. Y al lado de los vehículos, en las carreteras. Entonces, eso era imposible verlo antes. Sin embargo, lo vemos ahora con frecuencia. Por lo tanto, hay también, yo diría, una conspiración de traidores a la patria que poco a poco están desdibujando inclusive la historia dominicana en los textos escolares. Oye bien lo que estoy diciendo, es muy peligroso. Desdibujando la historia dominicana hasta en los textos escolares para introducir una historia distinta en la cabeza de los niñitos nuestros, que no fuimos los que estudiamos nosotros. Porque aquellos que no conocen su historia, no saben ni defenderla, ni amar la patria. Por lo tanto, los dominicanos tenemos que estar ojo visor con eso. Pero, ¿cuál sería el perfil psicológico de un traidor, de un caballo de Troya dentro de República Dominicana? ¿Acaso una persona que en su foro interno odie la dominicanidad? ¿Acaso una persona que en su convicción íntima rechace los valores culturales con los cuales él creció? Bueno, mira. Bueno, que creció, que no lo aceptó, pero bueno. En la vida hay de todo. Jesús, que fue el más perfecto de los hombres, hijo de Dios, en su grupo personal tuvo traidores, como Judas. ¿Tú entiendes? Entonces, ese grupo de traidores y muchos dominicanos hablan de que en Israel, en la República Dominicana, hay racismo. Y no es cierto. El dominicano no es racista. Que nosotros esclavizamos a los haitianos tampoco es cierto. Si el dominicano tiene una característica invaluable, que lo admiran todos los extranjeros, es que somos hospitalarios, somos amables, somos afectuosos, somos cariñosos con los extranjeros. Entonces, si vamos a hablar de racismo, donde existe racismo realmente es en Haití, entre ellos mismos. Porque hasta los negros y los mulatos se odian entre ellos. En Haití, la constitución haitiana, yo te invito a ti a que leas la constitución haitiana. En su primera constitución, solamente aceptaban como haitianos a los negros. Oye, bien, en el lenguaje creol, en el lenguaje creol, es también un lenguaje racista. Porque el hombre blanco, en creol, es nec. Y el hombre negro, nec-nec. O sea, negro. Nec-nec. Negro-negro. Y si es blanco, no. No es blanco, no. Negro. O sea, el hombre. Nec. O sea, ahí se ve también el racismo. Y entre los mismos negros también, hay discriminación. El dominicano no discrimina a nadie. Ellos sí. Cuando yo digo que hay discriminación, excusa ya para concluir. Cuando yo digo que en Haití hay discriminación entre los mismos negros, es que los negros de la clase alta discriminan a los negros pobres. Oye, bien. Entre los mismos negros. O sea, aquí no hablemos de racismo. No hablemos de discriminación. No hablemos de esclavización. No, por Dios. Adelante. General. No, no, no. Perfecto. Gracias por su participación desde España en Impolíticamente Correcto con todos estos temas. Pepe Vilas, la delincuencia, el tema haitiano, el tema acabada. Y caramba, siempre es grato, digamos, o edificante, más bien, escuchar la opinión de personas que han pasado por el Estado y que pueden compartir experiencias aprendidas con todo el resto del país. Así que esperamos contar con usted en una próxima entrega de Impolíticamente Correcto. Gracias, general. No es para mí, Anéudis. Que disfrute por allá con su familia. Bien. ¡Gracias!